Por tornados y otras tormentas registradas el fin de semana en el sur de Estados Unidos subió hasta al menos 19 muertos. Informaron el lunes autoridades en momentos en que el mal tiempo se desplaza hacia el este del país. Desde el sábado los tornados han arrasado la región conocida como las grandes llanuras del sur del país. Partiendo del norte del estado de Texas y avanzando hacia el este pasando por Arkansas y Oklahoma. Muchos edificios e infraestructuras quedaron destruidos a su paso. En Ucrania.